...y Lana, Rubín y bueno, toda la familia también ahí disfrutando de esta noche única. Así mismo Carlitos, bueno, y Lana Rubín, la hija menor de Palo, se casaba, no sé si se puede decir dónde, se casaba en una fiesta muy linda, muy emotiva, ella ingresaba, ¿saben lo que me llamó la atención? Ingresaba de la mano de su papá y de la mamá, ambos padres la entregaron en el altar, ¿verdad? Muy emotivo, ¿verdad? Sí, fuera de lo común. No convencional, fuera de lo común. Exactamente, pero me encantó porque es como que los padres le entregan a su bebecita, al hombre, bueno, con el que va a pasar sus días, ¿verdad? Ojalá que les vaya bien. Y Rubéncito Rubín también decía, ponía una foto con su señora, ¿verdad? Y decía, oh, le deseo a mi hermana lo mismo que tengo yo, mi zona de confort con mi esposa. Verá, que encontró en su pareja, ¿verdad? Su zona de confort y eso es lo que le deseaba también su hermano mayor, Rubéncito. Y de eso se trata, ¿no? De ser complementos en la vida, uno para el otro, ¿no? Acá estábamos viendo justamente a Rubéncito Rubín, a quien mandamos saludos también, a la señora. Muy enamorado. Y la pareja haciendo una coreografía en el medio de la pista. Sí, se prepararon a full y las conejitas no estuvieron ausentes, fueron todas invitadas las conejitas. Los conejitos estuvieron. Y también fueron las madrinas, estaban todas medio vestidas iguales, hicieron todo el tema del ramo, de la liga, estuvo hasta Marco Antonio Solís. Es Marco Antonio Solís. Un número artístico bastante cargado, tengo entendido. Estuvo Néstor en bloque con los navegantes, en este caso, estuvo Marco Antonio Solís, a quien veíamos también. Varios artistas que se sumaron y obviamente, más bien, porque son artistas también del Conejo, son artistas de todos los sábados a quienes vemos disfrutar también en el Conejo, junto con Palo y toda la familia, la gran familia. Y los tres hijos de Palo están casados ya, ¿verdad? Sí, ellos se casaron toditos jovencísimos, súper jóvenes. Está Sueli, creo que era mayor, está jovencito, y después está Ilana, ¿verdad? Ilana quedaba, pero bueno, ahora ya formó su propia familia también, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Estoy leyendo, Ilana es la hija menor de Palo, y la que cuenta que cuando era chiquita, aparecía saltando y jugando en el set del Conejo, y hoy es su productora. Hoy es la productora, está trabajando como productora de sus padres. Mira, acá está una de las colas en disputa, Carlos. Mira, ese escote, bien para arriba. Pero Sole era dama de honor. Claro. Ah, mira, eso es lo que digo, están todas las conejitas en mitad. Ahí está Marcelo también. Sí. Y pareja. Bueno, toda la familia del conejo. Ya te digo, con amor a flor de piel, ¿eh? Una noche. Maravillosa. Qué lindo. Mira, Coco también. El amor nace básicamente ahí, en familia. Qué linda estaba, Ilana. Se conocieron ahí, ¿verdad? En el programa, claro. Sí. Oscar se llama el novio, ¿verdad? Oscar. Marido. Oscar González. Sí, Oscar González. Y estaba con el Kipá también. Ya estaba. Ya forma parte de la comunidad. Mira a Fatima, Fatima. Fatima Jr. Y a Junior también. Invitados. Amigos, claro. Me imagino que habrá atendido, aprendido a el Torá, también todo el tema, la estrella de David. Si practica esa fe, obviamente. Me imagino que sabe. A Junior fue el DJ de la noche. Decís que fue bautizado, entonces. No, Carlos, nada que ver. ¿Eh? Bueno, pero tocó. Bueno, una linda fiesta, obviamente una fiesta tremenda. A mí no vi varias historias en redes sociales. El sábado. Lo que pasaron, Dios mío. Cada casamiento lo ha gustado siempre. Qué gusto. La última parte del casamiento es, creo yo, la mejor de todas. Al menos cuando, para el que no se casa, es la mejor parte de todas. ¿Por qué? Porque viene la farra, el chupi, absolutamente todo. Después de la farra, la bautifarra. Y claro, ahí pega. Digo yo. Felicidades, Ylana. Es lo que yo la admiro realmente, porque contraer matrimonio no es una decisión fácil. Yo leí. Felicidades. Acá, Fabi está luego medio melancólica. Hoy leía en un diario que quiere ser mamá. No, yo ahora se quiere casar. Y delay, eso ya fue así tipo hace rato, ya esa nota y salió. Pero chicos, ¿te querés casar o no? Y si se da, si, si no. Pero eso todo no pasa. Pero chicos, más allá de toda la presión social, de la presión quizás familiar también que haya, ¿no? Está bueno esto, o sea, está bueno tomar como ejemplo. Y de hecho, creo que ellos, los hijos de Palo y también la señora, tomaron ese ejemplo de ellos, de los padres. Y siendo jóvenes, teniendo una corta edad, todos ya hoy están prácticamente formados en familia y unidos, ¿no? Tanto ante sus religiones, ante Dios, ante... Lo más importante aquí es justamente eso, que están juntos, están fusionados, unidos, ¿no? Y bueno, creo que hay que tomar como ejemplo, porque vivimos en un país bastante... Le deseamos lo más lindo del mundo. Deseamos todos. Yo también quisiera casarme. Invítanos. Sí, todos. Todos quieren casarse para esta casa. No queremos casarnos. ¿Vos querés casar, Fabi? Yo me quiero casar. Y no es una presión para mi novio, si no es con él, otro será. Porque se quiere casar. Basta, Fabi. Y si. Porque ahora están empezando a pedir todo casamiento. César, ¿vos querés casar? Claro, en algún momento de mi vida. Con Pechuli. Si no es con mi novia de ahora, va a ser con otro. ¡Qué obvio! Si no es. No, yo quiero con ahora. A diferencia de la con la de ahora, me quiero casar. Muy bien. No sé si te rieron, pero dijiste con otro. Ah, sí, dije. Sí, está bien. Con otro ser humano. Se me chispoteó. Me quedé medio desconcertado. No, 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 con ella. ¿Por qué la diversidad hoy es dieta? Claro, por favor, por favor. La tuya es la que te viene. Sí, no, 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 no. Ya gustan la sopa. Pero hay que, ¿saben qué gente? Hay algo. Todo el mundo se prepara para los casamientos, ¿verdad? Y los novios gastan. Y después la gente se va sin regalo. ¿Es cierto? Quiero decir que yo nunca me gustó regalo. Bueno, es que no, hay que invitarle. No, hay que invitarle porque se gasta muchísimo a los invitados. Y vos te vas y no te vas. Aprovecha ya, los cumpleaños. ¿Saben qué se estila ya que estamos hablando? Regalar plata. Poner plata. Claro, porque hay un número de cuenta en el cual básicamente los invitados abonan lo que puede llegar a costar esa cena, esa pieza. Pero de pelada, porque ahí se va a ver qué pusitó. Digo, es un promedio, es un promedio, pero se estila eso hoy por hoy. O sea, es que lo mismo pasa con la lista de boda. Nadie quiere entregar, o sea, nadie quiere. Primero todos se apuran para comprar lo más barato. Cierto. Y segundo, cuando queda lo más barato ahí así, todo el mundo, la pelea es para que no se entere la pareja que le regalaste lo más barato. Entonces es como un poco complicado. Estamos hablando de vajillería, bueno, de todo lo que es cristalinía. Pero de repente hay electrodomésticos y también se forman grupos. Sabemos que vamos a estar nosotros en la misma mesa, bueno, en forma conjunta compramos el refrigerador. Hay lugares, hay lugares donde se puede comprar y es más chuchi y paga más caro nomás. Anda a comprar algo que sea de la misma calidad y donde se venda más barato nomás. No, pero igual hay que juntarse, la mejor jugada es que juntabas con los amigos y entonces cada uno pone un ochenta. Mi estrategia es que vas con el que lleva regalos. Bueno.